soy daniel de ávila te vengo a platicar qué importante es el tema de la sucesión de mandos en una empresa tequila que tienes que identificar si no tienes procesos en tu empresa es un foco rojo si todo lo que haces no está estandarizado es un foco rojo si no hay responsabilidades bien definidas en tu empresa es un foco rojo si cuando pasa algo en tu empresa no hay alguien que se haga el responsable o que tome la responsabilidad es un foco rojo tú quieres que tu empresa escale y la visualices en 10 o 15 años entonces es el momento de hacer esta visualización y este diagnóstico quieres que tus hijos tomen el mando y tú los vayas caminando poco a poco para que les vayas transmitiendo tu identidad y tus valores es el momento hay que planearlo no te esperes hasta que estés muy cansado quieres internacionalizar te quieres llevar tu empresa más allá del mercado nacional cualquier cliente te va a pedir una empresa profesionalizada con estructura con procesos y con el talento adecuado para confiar en ti quieres que tu empresa tenga un renombre y una evaluación más alta la sucesión de mando cada empresa que hace una sucesión de mandos un consejo de administración un consejo familiar se evalúa más el día de mañana no porque estés vendiendo tu empresa pero es un dato muy importante está sufriendo tu empresa cada día que pasa operas y estás apagando fuegos entonces no estás estructurado es el momento de hacer una sucesión de mandos es el momento de estructurarla ponerle procesos indicadores y enseñar a los a la generación que sigue para que no la esté sufriendo para que disfrutes en vida lo que tanto te ha costado trabajo